Muy bien, vamos con algunas de las preguntas y comentarios de todos ustedes y luego ya vamos con las demás personas que están por acá, María Martínez, qué increíble historia, Iván Duarte, esa reunión de Zoom, qué pex, Chela, gracias, Marcela Rodríguez, gracias, Mario Reyes, gracias, Margarita, dice, Johanan, excelente anécdota, Héctor Aurelio, gracias por compartir, muy interesante, Rocco, algún contactado le avisaron los extraterrestres del coronavirus, Julieta Aguilar, Zahira Palacios, bueno, pues ahí están. Veo por acá que llega Nati, Nati, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, buenas noches. Nati, ¿de qué parte del mundo eres? Nati, que está conectada aquí en la casa de todos los Johaneros Go en esta, bueno, pues, reunión que tenemos esta noche. Bueno, creo que ya se durmió Nati, muy bien, vamos con Rodolfo Jasso, que anda por acá también, don Rodolfo Jasso, a quien le agradezco un montón que esté por aquí. Rodolfo, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, ahí nada más, activa tu micrófono, de favor, activa tu micrófono. Vamos, a ver, aquí estoy ya, listo. Eso, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, bien, bien. Perfecto. Aquí estamos. Qué bueno que andas por acá con todos nosotros. ¿Y qué has encontrado ahí en la biblioteca de tu familia? Más libros de contactados, audios, algo así. Sí, sí, bueno, están los audios, como platicábamos la semana pasada, o bueno, la vez anterior que pudimos platicar. Ya estuve preguntándole a mi mamá, que ella fue la que estuvo más, este, ¿cómo se llama? Pues, activa con mi señor padre, iban a lugares y todo esto. Y me estaba diciendo ella que el mensaje que leí es de unos seres que se presentaron, que venían de la galaxia de Andrómeda, este, y que, bueno, que, pues, fue contacto, ¿no?, que hubo ahí con ellos. Y que estuvieron un tiempo en contacto con un grupo de gente. Y, bueno, incluido, que también anduvo ahí, bueno, fue mi papá, ¿no? Ese caso, ¿dónde ocurrió? Aquí en Ciudad de México. Ok. Fue en Ciudad de México. Eran seres de Andrómeda, nos dices. Sí, de la galaxia, no eran de la constelación. O sea, ellos, dice mi mamá, que hicieron mucho hincapié que no eran, no pertenecían a la constelación, sino que venían de la galaxia, ¿cómo se llama? Pues vecina, ¿no?, sí, de Andrómeda, que estaba yo leyendo hace poquito, ayer, antier, que parece ser que está empezando a colisionar la galaxia de Andrómeda con la Vía Láctea, ¿no? Y dije, ay, mira, qué casualidad, ¿no? Claro. Ahora, a ver, ¿cuál era el contexto en ese momento? ¿Qué etapa era? ¿Qué, no sé si hubo algunas fechas, los veían física? A ver, platícanos todo eso, Alejandro. Sí, bueno, fue durante los años 70 que empezó el contacto. Primero empezó a nivel canalizaciones. Y después, como te platico, bueno, ya hubo una invitación para incluso una, ¿cómo se llama? Una reunión previa fecha en donde se les dieron una serie de consejos, de cosas que deberían de hacer, muy similares a las que ahora se dicen, ¿no? Por ejemplo, tratar de evitar comer carne, que trataran de comer casi dos semanas antes, trataran de comer verduras, cereales, que estuvieran en paz, en armonía, que escucharan... Bueno, en ese entonces, bueno, pues era como que la música más así, música clásica, que escucharan a Mozart, ¿no? Que hicieran ejercicios de respiración, ¿no? Toda una serie de cosas de este tipo, previo al encuentro que se dio, ¿no? Y según me relata mi mamá, bueno, pues llegó la fecha y todo, ¿no? Y al parecer, no, porque la idea era que bajaran ellos y presentarse así físicamente, pero comentan que hubo ahí una situación complicada por el ambiente que había en el lugar, que no les permitió a ellos hacer eso. Sin embargo, bueno, ¿no? Pues pudieron verse las naves, ¿no? Así, pero estoy diciendo que a 15 metros, a 20 metros, ¿no? O sea, podían ver detalles y cosas así. Entonces fue una experiencia muy fuerte, ¿no? Y bueno, como te decía la vez anterior, hablaban de una disciplina muy fuerte, ¿no? Pero una disciplina en cuanto a la meditación, en cuanto a esta situación de... Sobre todo decían ellos, me platican mi madre, que era armonizarse, o sea, no criticar, no ofender, no es, ¿cómo se llama?, enojarse, o sea, esto de que sales, ¿no? Y ves al vecino o al cuate que te encuentras en el coche, no, no, todo era que tenían que estar así. Y que, bueno, precisamente logrando estos pasos, bueno, que pues se preparaban, ¿no? Y bueno, pues hasta ahí es lo que me ha platicado ella. Estoy tratando de conseguir un poquito más de información. Estoy oyendo más cassettes. Me estoy encontrando cosas muy interesantes, este, información, pues muy interesante. Por ahí hay un mensaje en el que precisamente, que ya lo escuché, en donde les están diciendo que la cantidad mínima de relajación que deben de tener antes de empezar un trabajo, debe de ser una hora, que deben de estar en paz, en armonía, para prepararse, y que el que iba a ser el canal por el cual iban a transmitir el mensaje, este, tuviera una, pues una púpula, ¿no? Una esfera de energía que lo protegiera, obviamente, y me llama mucho la atención porque estaba yo escuchando al primer compañero que habló de la experiencia de Claudio. Ellos, me comentan, mi señora madre, que hacían mucho hincapié en Dios, en Jesús, en el Maestro Jesús. Y me comenta ella, algo que me acaba de dejar impresionado, es que me dice ella que ella no ha escuchado a un ser humano que se refiera a él, al Maestro Jesús, haciendo precisamente este contacto, que se refirían a él, que no ha habido, ella nunca ha habido, ha visto a un humano que se refiera con tanto respeto, y con tanta, me diría ella, como admiración o una cosa así, cuando hablaban de él, ¿no? Entonces, este, bueno, pues ahí hay un montón de puntos, estoy encontrando cosas que yo ni siquiera, ¿no? O sea, yo, como algunas ya te lo platiqué, yo estudié diseño industrial, este, yo andaba en mi vida, ¿no? Pues, andaba en otro canal, bueno, se vino lo de mi hermana, eso me hizo abrir los ojos un poco, y, bueno, pues mi primer, como, momento de volver a regresar a estos temas, o como encontrarme más, fue precisamente cuando fui al primer curso que dio el Maestro Radim, ¿no? Este, ahí, ahí empezó todo, ahí como que volvió, hace cuenta como que fue un avión que fuera, lo voy a decir así, en picada, y este, y volvió a encenderse las turbinas, ¿no? Y otra vez para arriba, sí, sí, ha sido un proceso largo, obviamente, como lo comenté, cuando recién empezamos esta experiencia, pues estaba yo deprimido, toda una serie de cosas, ¿no? Pero, pero sí estoy encontrando cosas que no esperaba yo encontrármelas, y verdaderamente es increíble, ¿no? Entonces, estoy muy interesado, estoy encontrando, estoy leyendo, estoy, este, escuchando los audios, ya se los compartiré, en algún momento, pues, escritos los mensajes, ¿no? Así es, Johanna. Qué interesante, qué interesante. ¿Hablan del futuro, quizá, en alguno de esos mensajes? Sí, sí, pues, mira, digo, ya ves que el día que habló esta persona que fue con, que habló también de Claudio, te comentaba yo que al parecer se concatenaba el mensaje con el que yo había leído antes. ¿En qué sentido? En el sentido cuando dicen que los contactados o los contactos servirán de, como de defensa y de aviso, ¿no? De ver cosas. Y estaba yo pensando, estaba yo correlacionando eso, ¿no? Y dije, bueno, finalmente ya es de cada quien que pueda decir o cada quien que pueda sentir con respecto a la experiencia de él, ¿no? Pero creo que, pues, sí, es muy importante y muy interesante. Como, es como si fuera un gran engrani que poco a poco va haciendo, conforme van pasando los meses y los años, y va clac, 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 o sea, va entrando a pesar de lo que tú tanto has comentado, ¿no? De que no hay un manual, no hay, no existe, o sea, una experiencia es diferente a la otra y todo, pero como que, no sé si lo han notado, este, está como que empezando a, como si fuera un gran engrani que poco a poquito, poco a poco está empezando a, 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 pues, a funcionar, ¿no? Incluso ya ves que en las semanas tuve, este, activo y ya ves que le preguntamos a, a, a esta señora Gaby Decal sobre Benjamín, sobre si tenía familiares que Benjamín Solari, este, también hubiera tenido habilidades, dijo que sí. Luego, este, otro muchacho joven, joven, que también le pregunté y también dijo que sí. Y, 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 y como que empieza a confluir mucha información, ¿no? Como que empieza a haber un, un símil, ¿no? Empieza a haber algo que, como dices tú, nos permita empezar a generar conclusiones, ¿no? Y creo yo que es muy, muy interesante. Claro, porque si tenemos la información del pasado, podemos encontrar mucho de lo que está ocurriendo ahorita y lo que pudiera ocurrir en un fútbol. Así es. Eso es muy bueno. Sí, 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 exacto. Sí, entonces, este, estoy buscando más mensajes. Hay unos por ahí, este, que, que, que me encontré, que sí está un poco, un poco fuerte, pero se, lo voy a, lo voy a escuchar bien y ya luego lo, lo comento, ¿no? Ahora, ya está, perfecto. Pues, recuérdanos también la parte de las galletas que va, una de las latas la vas a rifar. Ah, sí, sí, este, la próxima semana, ahora que se haga el, la rifa de, el corteo, sí. De Fitline, vamos a rifar también una, una lata de galletas. Igual es la misma mecánica, quien se inscriba contigo para ver quién, este, puede llevarse el paquete de Fitline. Bueno, pues, esa manita, como dices tú, la manita santa, sacará un papelito y, bueno, me imagino, digo, tú ya verás ahí el orden, pero uno será para la lata y otro será, pues, para el paquete de Fitline. Así es. Exactamente, sí, sí. Pues, ahí está, Rodolfo, pues, muchas gracias por haberte desconectado. Te quería comentar algo muy rápido, muy breve. Encontré que hay, que había, y esto es en relación un poquito a lo de la señora Matilde, había un lugar que se llamaba Federación de Asociaciones Civiles de Estudios Psíquicos y Filosóficos. Al parecer, esta asociación era la que coordinaba todas las federaciones, que como te comentaba, de todos los estados, y que se reunían y hacían estos encuentros y platicaban, y platicaban qué había dicho, qué mensajes habían recibido, qué mensajes de otro lado habían recibido, y así, ¿no? Entonces, este, pues, buscando entre los documentos, encontré esa invitación, ¿no? Y esta carta. Así es. Ok, perfecto, pues, ahí está. Y, híjoles, qué interesante todo esto, ¿no? Ya me imagino todo lo que vas a encontrar ahí, lo que te pueda decir tu mamá, los documentos, los libros, híjole, no, no, no va a ser fantástico todo eso. Sí, pues, estamos regresando en el tiempo, ¿no? Y, bueno, pues, la información que se pueda compartir, que pueda aportar, pues, yo creo que es muy importante, ¿no? Para ir pudiendo, como dices tú, ir como empezando a poder entender un poquito más todo esto, ¿no? Que sí, sí es muy complejo, es muy complicado, pero a la vez es apasionante, ¿no? Claro, exactamente, pues, ya estás. Pues, ahí nos mantienes, nos mantienes informados de todo lo que vayas encontrando y, bueno, pues, ya sabes que esta es tu casa. Claro, como no, muy bien, pues, muchísimas gracias, ¿eh? Y, este, y ya luego platicaremos del diccionario de, este, ¿cómo se llama? El otro día, bueno, sí, el diccionario de similitudes, de frases yohaneras. Ya, ya la siguiente vez, platicamos de eso, ¿vale? Bueno, un fuerte saludo. Saludos, saludos a toda la familia yohanera. Vale, gracias. Buenas noches. Buenas noches, hemos escuchado a Rodolfo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!